El Domingo del Tiempo Ordinario Evangelio y Lecturas del Día Domingo 7 de Noviembre del 2021 Primera Lectura Lectura del Primer Libro de los Reyes Capítulo 17, Versículos del 10 al 16 En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Zarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, «Tráeme, por favor, un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió, «Te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños». Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo, «No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel. La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará. Hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 145. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos, y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo, y toma al forastero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta, y trastorna los planes del iniguo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sion. Reina por siglos. El Señor siempre es fiel a su palabra. Segunda lectura. Lectura de la Carta a los Hebreos. Capítulo 9. Versículos del 24 al 28. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la Antigua Alianza, construido por mano de hombres, y que sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la Antigua Alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo, en sacrificio, porque en tal caso, habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 12 Versículos del 38 al 44 En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía, Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando como la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!